la temporada 2022 de los cursos de natación en ramos arispe ha quedado concluida la dirección del deporte informa que debido a la temporada invernal y al cambio climático desde el primer de octubre queda clausurada o cerrada la alberca y los cursos de natación han concluido los que aprovecharon y que lo hicieron durante cerca de cinco meses bueno tendrán que esperar entonces hasta el próximo mes de marzo cuando aproximadamente se reaperturen los cursos de natación lo pronto quedará cerrado por su parte a arturo ramírez y francisco solís agradecieron a los padres la confianza depositada para formar parte de estos cursos de natación que se estuvieron realizando en la temporada de verano y los invitan a seguir las redes sociales para estar al pendiente de la reapertura en el año 2023